Música Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, 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 ah Batolah ¡Suscríbete al canal! y el día, la tierra, las llaneras de luz, y cuántos de luz me ha quedado, y sufrido de muerte, las llaneras de luz, y sufrido de muerte, ¡Suscríbete! 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 No hay que no hay Raja Harishan Que no hay Array oh Dasa Sanskara Que no hay Array oh Dasa Sanskara Que no hay Esa En el Me re Me recuerda Karka Tkade Bajar Kutr Kaba Dasa Sanskara Que no hay Raja Harishan Nega Ay Chokitar Me Mere Paz Kuch Naje Raja Harishan Kou Raja Tarah Kutr 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 Me ¿Qué es lo que hay? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!